Montcleron Center está abierto y listo para atenderte. ¿Has pasado mucho tiempo en casa y te has dado cuenta de que necesitas un poco de redecoración? House of J puede ayudarte con nuevos accesorios y muebles para el hogar que coincidan con tu estilo personal. O si finalmente estás listo para encontrarte con tus amigos para una copa, Cohen & Kelly en Montcleron Center es el lugar perfecto. También, si te da hambre, puedes comer en C.U.'s Pizza, Art Taco o Cholosky's Deli. Todo lo que te has estado perdiendo está a poca distancia y en coche en Montcleron Center, manejado profesionalmente por Omni Partners.